¡Y voy a llevarme para llevarme a no más lólambre! Es Reina Char Rosáceo ¡Bórale este carnal si me comprende! Bueno ¿Quién? Vamos a votarnos uno por uno Hasta que adivinemos ¡No esperaba esto y ustedes! Tres ricos doritos después mamacita rica preciosa de mi vida XD Creo que Lima es impostor porque tiene el nombre en rojo Si no es masacra Es hora de hacer kills ¡Al ritmo de la partitura! ¡A pelear por la victoria! ¡Suscríbete! 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 Yo no soy, tengo pruebas Tengo asteroides No tienes otro lugar donde decir estupideces No, hoy no No ¡Suscríbete! 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 Wally, es Wally, no reportó el cuerpo No sé carna, yo venía caminando tranquilamente Y valió perra, valió perra Ya valió madre Supongo que era algo que tenía que pasar Algo me dice que muchas personas morirán No, no, no Mano, tú no viste nada No, 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 no No me esperaba eso Pero me esperaba no esperar nada Así que no cuenta Al ritmo de la partitura A pelear por la victoria No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.